Tenía también un finiquito de los tres años completos, pero él no laboró los tres años completos. El finiquito se da por el tiempo exacto que trabaja. Y en ese caso así fue solamente por el tiempo trabajado. Además de que esas revisiones se hacen en coordinación con el área de nóminas, con la piscinería, y difícilmente se paga por tiempo que no laboraba. Eso sí, yo no creo que no debe haber dudas. Quisiera agregar algo nada más, que me parece correcto que hayan presentado al parecer una denuncia ya sobre los años. Porque ya son seis meses que tiene este asunto en el ambiente público de la ciudad, sin resolverse. Y creo que lo más sano es que concluya el asunto de manera definitiva. Tanto por la parte de la sindicatura, para que ahora sí supervise su trabajo en esta administración que ocurre, y también por el señor Lemos, para que se resuelva de manera definitiva su situación. Entonces yo celebro que la administración, de una vez por todas, sí era un asunto que me parece no amerita tardarse seis meses. Es un asunto relativamente sencillo, que se ha estado ventilando de manera inapropiada en la prensa. He tenido oportunidad de hablar con pocas, sin embargo, sé que todo el mundo tiene su abogado, y se debe limitar a eso, a los hechos jurídicos y a los razonamientos legales que tenga este asunto. Se me hace, el asunto de Lemos, poca cosa para seis meses de trabajo. Se me hace poca cosa comparado con el descuido de las policías, el descuido de la seguridad de la ciudad. Se me hace que el síndico debe concentrarse, no solo en revisar la administración de Corte Ramos, sino revisar la actual, que es para lo que se le paga. Entonces creo que...